Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho Hoy les voy a preparar un sabroso caldo de res Aquí tengo kilo y medio de carne Lo voy a poner aquí, ya tengo aquí la olla calentando La voy a poner aquí para que se vaya cociendo Este caldo lo voy a preparar así como mi mamá lo preparaba allá en el rancho Le voy a poner la cebolla, el ajo, poquita sal Mientras está el caldo, voy a picar la verdura Para cuando esté ponérsela Voy a pegar las papas, zanahoria Estas las voy a hacer como mi mamá las hacía Y también le ponía garbanzo y arroz Para que rindiera, como era mucha familia ahí en la casa Pues le echaban varias de cosas para que rindiera el caldito Este caldito les va a quedar bien sabroso Yo sé que a ustedes también les va a gustar Lo preparan como yo lo estoy preparando Y verán que sabroso va a quedar Y también le voy a agregar garbanzos Se me ha olvidado ponerse, pero también se le ponen Ya tengo la verdura picada, pero a mi me gusta acompañarla con una salsa molcajeteada Voy a poner a corrazar tres jitomates, un chile, un ajo y un pedacito de cebolla Para que esté bien sabroso Bueno, como ya estuvimos, voy a sacar Ahora voy a moler la salsita, le voy a poner poquita sal Poquita agua La cebolla y el ajo Ahora le voy a poner el chilito, este chilito es perón Me gusta mucho, me gusta mucho poner este Y si no tengo de este, pues le pongo serrano Ahí como a ustedes les gusta también Pero queda bien sabroso Ahora le voy a agregar el jitomate Y van a ver que sabroso me va a quedar Así como a mi me gusta, bien picocito Bueno, ya la carne ya estuvo cocida Ahora le voy a poner la verdura También le voy a poner el cilantro Unas ramitas de mejorana y una ramita de hierbabuena Y el poquito de arroz En aquellos tiempos que yo me crié que ya estaba chica Mi mamá, pues no había molino Mi mamá molía su nistamano Hacía unas tortillas grandes para almorzar Y nos hacía un chile martajado Para comer bien sabroso este caldito Ella me enseñó a hacer todas mis recetas Todo lo que yo he subido Los aprendí de mi mamá cuando yo estaba allá con ella Ahora voy a moler unos jitomates Tres jitomates para ponerle allá el caldito Para que salga bien sabroso Así como yo lo estoy haciendo Lo pueden hacer ustedes Y van a ver que sabroso les va a quedar Una rebanada de cebolla Poquita sal Y agua Ahora ya se lo voy a poner ahí Ya le voy a mover Para que se mueva Ahora la voy a dejar que hierva Para que esté todo bien cocido Y ya verán que sabroso va a quedar Bueno y el caldito ya estuvo listo Ya lo voy a quitar Ahí está miren como lo ven Bien sabroso Ahora voy a calentar una tortillita Para probarlo A ver que tal me quedó Ahora me voy a servir poquito Bueno Bueno ahora lo voy a probar Voy a echar mi poquita salsa Aquí en este taquito A ver como me quedó Voy a probar Me quedó bien sabroso Así como a mí me gusta Más ahorita que está lloviendo Pues nos va a caer bien a todos Espero les haya gustado mi receta Lo preparé con mucho gusto De mi rancho a su cocina Más ahorita Más ahorita que está listo